lenguajes formales por molestarlos, ¿no? Le da para que ustedes puedan aplicarlos y compiladores, ¿no? En muchas en muchas carreras, ¿no? De otras universidades se llama lenguajes formales y compiladores, se llama, ¿no? Entonces hacen una mezcla, ¿verdad que no sé cómo lo hacen en un semestre, si no? El caso nuestro era de un año, ¿no? Entonces se separaron lenguajes formales y compiladores, ¿no? Para que conozcan cómo se forma todo y que todo se forma mediante máquinas, ¿no? Ya hemos visto la primera máquina ¿Se acuerdan cuál es esa máquina? La anterior clase la vimos Bueno, hace una semana, ¿no? Porque en cada clase no no me dejaron la verdad para hacer clase, o en esa la verdad ¿Se acuerdan cuál era la máquina que vimos en la anterior clase? ¿Se olvidaron? Sí, está bien, tiene razón Máquina virtual, ¿no? Del análisis léxico de esta unidad 3 A ver si se acuerdan Se llama la cinta de caracteres La cinta de caracteres es la de nuestra primera máquina No, de repente no, no, no se preocupe No, de repente no me voy a entender Entonces, la cinta de caracteres es nuestra primera máquina y que es usada por el Y habíamos hablado que ella resuelve todos los problemitas ¿No? De que doble salto de línea Que no sé qué y no sé cuánto Ella se encarga de todo ese lío Además se encarga también de la procedencia ¿No? Del programa Fuentes Si está en un editor Si está en un archivo La cinta se encarga de eso ¿No? La cinta dice No, no te preocupes Tranquilo, yo lo manejo Ella lo maneja Tranquilo Y los El 0LF y LLF ¿Se acuerdan? De Windows y Linux Ellos trabajan así ¿No? Ellos trabajan así Bueno Vamos a ver a la pizarra Lo único que ya se siente Por esperar Entonces Desde el punto de vista matemático Desde el punto De vista matemático Matemático Un token Un token Un token es Un lenguaje Regular Un lenguaje regular Tenemos aquí dos Dos cositas para aprender ¿No? Dos cositas para entender Entonces el punto de vista matemático Un token es un Lenguaje regular Para pensar ¿Qué es un lenguaje? ¿Vamos a ver? ¿Qué es un lenguaje? No, no, no Lo llamamos un conjunto de caracteres Es un conjunto de streams ¿No? Es un conjunto de streams Aquí voy a continuar En un lenguaje regular En el cual En el cual No está No está La cadena vacía La cadena vacía La cadena vacía La cadena vacía O sea O sea Una stream Que no tiene caracteres En Java ¿Cómo sería la cadena vacía? O en C ¿Cómo sería la cadena vacía? ¿Granda? ¿Qué sería igual? Sería Comidita Comidita ¿No era? Ahí sería la cadena vacía ¿Verdad? Comidita que abre Comidita que cierra O sea Entre las comiditas No hay nada ¿No? Entonces Recuerden Entonces La cadena vacía No No está En un toque Nunca La cadena vacía No pertenece En un toque El toque En un lenguaje regular El toque En un lenguaje Pero Las cadenas Que pertenecen A este lenguaje Puede ser cualquiera Pero no Jamás La cadena vacía Jamás La cadena vacía Un poquito Hablamos un poquito Un comentario Grande Un comentario Grande A ver Esto me interesa Porque le voy a mostrar Que los compiladores Por ejemplo Utilizan Un alfabeto Muy particular ¿No? Lamentablemente El que vemos En lenguajes formales No es suficiente Para un compilador ¿No? Entonces A ver Un alfabeto Un alfabeto Que medio ambiente Lo simulan Con sigma ¿No? Sigma Es muy utilizado En muchas cosas O con las bases De conocimiento También se Estaban en continua Un alfabeto sigma Es un conjunto No vacío No vacío De caracteres ¿No? De caracteres ¿No? De caracteres ¿No? De caracteres O también Dicen símbolos Dicen algunos ¿No? Otros Le dicen letras No continúan Con las letras Que tenemos Entonces Un alfabeto Un alfabeto sigma Simplemente Un conjunto No vacío De caracteres No sé Ahora Una cadena Para nosotros Una cadena Simplemente Es una sucesión Una sucesión De elementos De sigma De elementos De sigma Esto lo han visto En lenguajes formales Solamente queríamos Recordarle un poquito Para que vean En realidad Lo que hace El analizador Léxico ¿No? En realidad Un analizador Léxico Trabaja con varios Tóquen ¿No? No trabaja Con uno solo Muy bien ¿Algo más? ¿Te olvidas? No está bien Ahora Disculpen Está Alejandro Está A la hora Está entrando A la sala Bueno Por ejemplo Esto lo han visto Solamente Capitísimo Lo hacemos Nosotros no vamos A A demostrar Propiedades O cosas Así vamos De charlas Entonces Por ejemplo Por ejemplo Si Si sigma Por ejemplo Fue ese A De C Entonces A esto Le llamamos A esto Nosotros le llamamos Carácteres ¿No? A esto le llamamos Nosotros caras No tiene por qué Ser con letras Digamos Conocidas ¿No? Puede ser cualquier simbolito ¿No? En que podemos hablar Entonces Entonces Cadenas Estrines ¿No? Cadenas Sobre sigma Parecerían No sé Inventemos La cadena El string S Que sea Que se yo B de A B de A No sé La cadena T Que sea C C de A C C C C C C Ahora ¿Y qué pasaría Con este string Z Digamos Si le pongo Así C B D E ¿Qué va a pasar Ahí? Esta C ¿Está bien La sigma Claro Entonces Esta está mal ¿No? Está mal Muy fácil Esta acá mal Porque Estos dos de acá Estos dos No No pertinecen No están Ya No pertinecen A A sigma ¿No? Suficiente Solamente Recuerden lo de sombra Nosotros vamos a ver También Vamos a repasar Hoy en día Porque a mí me toca Enseñarles a ustedes O repasar Por lo menos Muchos de ustedes Ya lo saben Repasar por ejemplo El código ASC Y todo eso ¿No? Queremos Queremos entenderle bien ¿No? A mí me toca Enseñarles eso Y tengo que hacerlo Muy bien Entonces Esos dos caracteres De la sigma Entonces la cadena No es baja Muy bien Perfecto Hasta ahí está bien Ahora ¿Qué es un lenguaje Sobre un 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 alfabeto sigma ¿No? Se crea que una estrella Que se llama estrella De timbo ¿No? Que vamos a repasar Un poquito En definiciones regulares Se crea una Una construcción Que se llama sigma Escarisco Que es el conjunto De todas las cadenas Que se pueden formar Con sigma De todas las cadenas Es un lenguaje infinito Es un conjunto infinito ¿No? Muy bien Pero vamos por parte Un lenguaje Un lenguaje Es simplemente Entonces un lenguaje Sobre un alfabeto sigma Un lenguaje Sobre un Alfabeto sigma Es Es un conjunto No me dice Que puede ser vacío También Es un conjunto Es un conjunto De 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 cadenas De cadenas De De Por ejemplo ¿No? Por ejemplo Es que por ejemplo Tengo sigma Digamos Que sea DL Yo puedo crearme Mi lenguaje Digamos ¿No? Lenguaje 1 Entonces es un conjunto De cadenas Y metemos No Ya notemos Este De 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 No tiene Menos Puede estar también La cadena vacía Claro que sí La cadena vacía ¿No? Claro La cadena vacía No se necesita La tel Pero es una cadena Es una cadena No sé Es uno más Por molestarle Más De Entonces Un conjunto De De Que se puede Formar Con esto Es un lenguaje De Terrior ¿No ven? Se entendió Claro También el El lenguaje Puede ser vacío También puede ser El conjunto vacío Claro Porque la definición No me dice esto ¿No? Este sería Este sería Un lenguaje vacío Claro Una persona Hice una broma Que no me gustó Se refiere a la persona Sosomuda ¿No? Pero la persona Sosomuda Por ejemplo No Ellos tienen otro ¿Sabes? Que lo mantienen Videogramas No trabajan Con En fin Digamos Entonces Digamos Para ellos Con tu Sima Ellos no pueden Tomar Nenhuma Palabra Hay que Muchos Por lo menos Que sí Paren Escribir Pero Más Paren que no Entonces Ellos no Podrían Crear Su lenguaje De ellos Con respecto A este Sima Sería Así No pueden Traer Nenhuma Palabra Muy bien ¿Por qué Esta definición Está muy buena? Esta definición Está muy buena Porque Para que No Tense Sencilla Una Cosita Es que No Aficable A compilador Es decir Un piloto Jamás Trabaja Con un Lenguaje Vacío Obvio Es un Lenguaje Que no Tiene Instrucciones No Puede Ser El Lenguaje No Tiene Instrucciones ¿Qué hago Con ese Lenguaje Entonces Un Lenguaje Vacío No Es solamente Un ejemplo Lo más teórico En la práctica Nadie utiliza Un Lenguaje Vacío Muy bien Ahí está Todo Es algo Me estaba Julián Se le decía El lenguaje La definición De lenguaje Está muy bien Definida Muy bien Definida Esto obviamente Mucho más Tapaz Han definido Otro ejemplo Otro ejemplo Tomemos El El lenguaje Usual Este se llama El alfabeto Usual Usted ha visto Que Le hacen Una Le hacen A las letras Importantes Por ejemplo A los números Reales Le hacen así ¿No? Le hacen un Bruche Ahí Para que Para darle Importancia ¿No? Para darle Números Enteros ¿No? Entonces Le hacen Un pequeño Bruche Ahí Para que Más Resalto ¿No? Aquí El alfabeto Usual También hace Una Así Así Este es El alfabeto Usual Sabemos que esto es A B C Etcétera ¿No? Digamos que sea Este es la N Más incluida Ahí La N Esto va Hasta la Z Este es El alfabeto Usual ¿No? El alfabeto Usual Que siempre Usamos ¿No? De hecho Desde el Primero De primaria Hemos aprendido A manejar Este Alfabeto ¿No? Comenzamos Con la Vocales Etcétera ¿No? Muy bien Ahora Fíjense El lenguaje Digamos Español El lenguaje Español Español Se forma Con palabras Palabras Que Con Strings De este alfabeto No sé Por ejemplo ¿Qué me inventaron? Casa Claro El lenguaje español Tiene miles de palabras ¿No? No voy a ponerle alguna Casa Aquí Piso Es decir Un conjunto De strings Porque Si yo Aquí puedo formar No puedo formar Streams Sin sentido ¿No? CCC BBBB XX ¿No? Puedo Pero acá Estos Estos strings Saco De todo eso Ese Cúmulo de strings Saco unos cuantos Y este es el lenguaje español Piso Etcétera ¿No? Muy bien Del inglés también Entonces el lenguaje inglés De todas las posibles palabras Digamos ¿Qué pasé yo pasé? Puedo tomar Z Z X Z 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 Entonces, estos strings los agarro a estos strings y los meto a este conjunto y se crea el lenguaje inglés. ¿Se entendió, joven? Sí. ¿Sí? Ok. Piensa que está bien definido el concepto del lenguaje, ¿no? El concepto del lenguaje. El concepto del lenguaje está muy, muy bien definido. Ahora, muy bien, algo me estoy olvidando. Bueno, hablamos un poquito ahora, vamos a la parte técnica, ¿no? Vamos a seguir con la teoría, vamos a seguir con la teoría, pero ahora vamos a hablar un poquito, un poquito de las cosas que nos atañen a nosotros, ¿no? Como informático, ¿no? Bueno, el profesor de aquí asume que está de recorriendo de manera informática, ¿no? Más que sistema. Muy bien. Comienzo a preguntarme, ¿qué es el código ASCII? Pueden buscarlo en internet, ¿qué es el código ASCII? O dicho de otra manera. El alfabeto inglés en bits. Es la representación de letras mediante números, ¿correcto? De los símbolos, ¿no? De los símbolos mediante números. Por ejemplo, cuando yo le hablé del CR, ¿se acuerdan? El CR y el F, no se olviden eso, ¿no? CR, carry return, LF, line fitting, line fitting, line fitting, ¿no? Alimento de línea. Esos son ASCII también, ¿no? Son ASCII. Entonces, vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar primero qué es el ASCII, vamos a hablar de lo que se llama GLIP, ¿no? G-L-I-P-H, que la gente dice GLIFO, ¿no? Por eso cuando es antiguo de una actitud, se dice GLIFO, ¿no? GLIFO. En el caso nuestro, nuestros GLIFO jóvenes son, son este, no son monosilábicas ni silábicas, son simplemente, son letras, ¿no? Son letras. No, 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 no son... Hay otras culturas que tienen que ser monosilábicas y a veces un símbolo representa algo, un símbolo representa la palabra CASA, ¿no? Acá nosotros somos letras, nosotros las palabras las formamos, la formamos, obvio, obvio, lo que estoy hablando, la formamos poniendo un carácter al lado de otro, ¿no es verdad? Por ejemplo, CASA, carácter C, carácter A, carácter S, carácter A, ¿no? Entonces, ahí tenemos la palabrita CASA. Muy bien. Entonces, hablamos un poquito del código ASCII, comenzamos por ahí, después lo entendemos a los códigos universales, ¿no? UTF-8 y Unicode, ¿no? Que vamos a ir más adelante. Ok, entonces, hablamos un poquito de esto. Todos los jóvenes sabemos, todos, todos sabemos acá, que los, las letras en realidad, lo que se ve es el dibujo, lo que se ve es el dibujo. Entonces, es decir, los símbolos, los símbolos que vemos en pantalla, en realidad es un dibujo. La, la, la forma, lo que ustedes quieran, eso se llama, eso se llama, eso se llama, eso se llama fuente, ¿no? Que sea migrista, que tenga la pintita así, que producir, eso se llama fuente. Fóntis, ¿no? Fóntis. No sé si traducido fuente, no sé cómo traducido la palabra fóntis, pero la gente dice fuente y ya está. Entonces, pero una cosa es el dibujo, el dibujo, y en realidad internamente cómo se, cómo se almacena, ¿no? Entonces, entonces, eso lo anoto, se sabe, se sabe, que los charles, ¿no? Los caracteres, ¿no? Los caracteres que se muestran en, como ustedes hablan, ¿no? En la compu, aquí lo hablan, ¿no? Que se muestran en la compu, que son dibujos, digamos, son dibujos, son dibujos, o grifos, ¿no? Esa es el grifo, ¿no? ¿Vale? Que se muestran ahí, o grifos, ¿no? O grifos, o grifos, o grifos, o grifos. Normalmente los grifos no se le abran las letras, Pero es la verdad, es el grifo, es el grifo. Por ejemplo, este, este es el, este es el grifo, es el grifo de la, de la letra A mayúscula, ¿no? Es el grifo de la letra A. ¿Por qué? Entonces, este dibujito, nosotros apretamos A, no, no, no vemos de la fuente, por favor. La fuente, la forma, el toquecito que le da al grifo, ¿no? ¿Verdad? En realidad, lo refieren a otro grifo, es decir, es la misma letra, pero le hacen más distinta, ¿no? ¿Verdad? Conoce, ¿verdad? A uno de los tres lugares le ponen que Ariad, que New Roman, que Manucrista, que Exclusiva, que no sé qué yo, que Ferora, que Ferroca, que no sé tanto nombre de fuente, ¿no? Pero es el dibujo que se ve. No solamente son dibujos, Porque internamente, internamente, internamente se, se representan con números, se representan con números, internamente son números, ¿no? Internamente son números. Yo estoy cargando en este momento, de todas formas, lo vamos a hacer después de la pausa, no ha salido todavía el mensaje de pausa, pero el mensaje dice que le faltan 10 minutos, ¿no? Dejarlo ver, algo así. No, no me ha salido, solamente que yo voy a ir cargando el Netflix para mostrarle en Java, ¿no? En Java hay que ver que los caracteres en realidad son números, ¿no? Y todos sabemos eso, bueno, es solamente que el profesor ya por, qué sé yo, para que se la creen, digamos, ¿no? Lo va a hacer al vivo, ¿no? Muy bien. Ok, volvamos entonces al tema, ¿no? Porque se representan con números. Muy bien. Inicialmente, jóvenes, inicialmente, cada fábrica te daban los años, al final, los 50, 60, cada empresa, jóvenes, comenzó a definir los números para cada, para cada carácter, ¿no? Para cada glifo, ¿no? Para cada dibujo. Entonces, antiguamente, entonces, antiguamente, entonces, antiguamente, la verdad que no sé que en el año, 150, 60 años, ya estaban bien bien trabajados. Antiguamente, cada empresa que era computadora en el año, cada empresa definía, digamos, definía el código, el código de cada carácter, de cada chat. Por ejemplo, vamos a inventar, por ejemplo, computadora A, de la empresa A, digamos, computadora A, inventé o no, es que si yo, la letra A, era eso, se lo representaba bien, con el número 20, con el número 0, el B, con el número 1, el C, con el número 2, y el D, con el número 0. ¿Sí? Muy bien, digamos que ahora la compu B, la compu B, dice, no, yo no sé, obviamente, aquí están todos los carácteres, o menos 4, es solamente un ejemplo, por favor, no es todo un ejemplo. Y la compu B dice, bueno, para mí la A es la 3, la B es la 2, la C es la 1, y la D es la 0. y, y, y por qué, me viene haciendo, no quiero, me dio una respuesta más, 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 más dedicada, ¿no? ¿Esto? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Pero, hay un problema, hay un problema. ¿Qué pasa si de la computadora A, la computadora A le manda un mensaje a la computadora B, así que lo guardo en un archivo y lo hago, ¿no? Pero sí, hablamos, en ese tiempo no está muy desarrollada la red, pero vamos a separar que sí ahora veamos este caso en la cóncuba en la cóncuba aquí está su pantalla y aquí le quiero dar un mensajito yo le voy a dar basta se la paso este mensaje se lo envío se lo envío a la computadora ¿qué problemas va a haber? internamente ¿a qué sería igual? ¿son los valores cuántos? 1 creo que está con el rito 1 ¿qué más? sería un número 1, 0 ¿qué más? C es 2 y A es 0 así 1, 0, 2, 0 o sea eso eso va a ir bueno ¿esto qué sería? a ver ¿qué sería 1 0 2, 0 en la computadora B ¿a qué sería igual a B? 1 es C ¿el otro es C? el 0, ¿no? el 0 es D el 0 es D otra vez no ¿qué más? el 2, ¿no? el 2 sería D y el otro 0 sería C entonces aquí parecía C D de C claro claro porque los glifos o sea los glifos de la letra no estaban con los mismos números ¿no? ¿ole? se entiende muy bien y ¿y ahora qué hago? yo puedo hablar por ejemplo de los famosos SMS ¿no? en realidad el nombre es SM ¿no? pero como hablamos más del sistema que el mensaje decimos SMS ¿no? sistema de mensaje corto después hablamos sobre eso van a ver que no es es el código en realidad los códigos tienen un problema de código muy bien está bien ¿qué hacemos jóvenes para que no nos pase esto? no lo están transfiriendo no lo están transfiriendo un archivo digamos texto para hacer nuestra vida un poquito más moderna digamos entre comillas digamos lo estoy mandando por el internet desde los años 50 no existía y se lo mandamos a la computadora B pero la computadora B me sale algo y por ahí de repente sin querer queriendo nos sale una ofensa ¿no? una palabra una palabra de mala educación digamos que le dé a la computadora B pero ha sido sin querer queriendo o sea no hemos querido hacerlo muy bien ¿qué hacemos para que todos todos tengan el mismo el mismo el mismo todos manejen lo mismo es decir que la computadora A yo le mando la computadora B y la computadora B también pueda leer lo que yo estoy enviando había que estandarizar ¿no es verdad jóvenes? había que estandarizar muy bien entonces para evitar este problema para evitar este problema para evitar este problema este problema se crea el código así ¿no? esto ya American Standard código para la información aunque era una que es muy libre como también no jóvenes ¿no? esto me lo sabía me lo preguntaban ustedes que yo recién despertado se lo decía pero se puede también también se crea el código donde cada donde cada 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 char digamos ¿no? cada carácter se representa se representa con siete bits no con siete bits esto ya tenía ¿no? ¿cuántos caracteres pueden representarse con siete bits? ¿no perdí? ciento veintiocho ciento veintiocho ¿no? entonces con dos a las siete bits con dos a las siete bits podemos tener podemos tener ciento veintiocho ¿no? ciento veintiocho números podemos ciento veintiocho de char ¿no? o sea de cero a ciento veintisiete porque son sin signo de cero a ciento veintisiete claro hay ciento veintuatro caracteres ¿no? ¿se puede amigo? ¿o ver? claro cada carácter se representa con siete bits claro si lo convertimos a decimal a base diez no da un número ¿no? un número pero una cosita ¿no? ¿eh? los caracteres de cero al treinta y uno en el código aquí los caracteres de cero al treinta y uno se llaman caracteres de control y formalmente no tienen un clip no tienen un dibujo entonces los chats esto sirve para mi por y para todos no estoy haciendo los chats los caracteres del cero al treinta y uno los caracteres ¿no? no tienen dibujo a ver se lo muestra ¿no? pero no no tienen dibujo no tienen dibujo formalmente no tienen dibujo formalmente no se lo charla se lo charla se lo charla se lo charla formalmente pero pero se le dice de control ¿no? se le dice que son caracteres de control caracteres de control entonces estos caracteres del cero al treinta y uno no tienen un dibujo no tienen un dibujo por ejemplo el carácter de 26 el carácter por ejemplo por ejemplo el char tuyo código A de 26 recuerden no es imprimible no se ve es igual al famoso control Z o si quieren más conocido con nosotros como usted más conocido como él piensen que hay un concepto el char no tiene clic no tiene dibujo o sea normalmente no se debería mostrar en pantalla porque no tiene dibujo ¿me ha mostrado lo que no? sí muy bien entonces el carácter cuyo código A de 26 no tiene dibujo el 32 tampoco es chiquito pero pero es el que es el espacio el carácter es el mundo 32 el char 32 ¿cuánto tiempo tengo por favor me avisa? ¿cuánto tiempo tengo? 5 minutos 5 minutos gracias el char 32 por ejemplo el char 32 es igual al al glánico ¿no? y se hace se lo anota así por glánico pero nosotros no lo conocemos por glánico ¿no? lo conocemos por espacio ¿no? por la barra espaciadora ¿no? entonces cuando apretamos la barra espaciadora nosotros la barra espaciadora que es la tecla más grande entonces hacemos hacemos separamos las palabras ¿no? con la barra espaciadora este sería la el espacio ¿no? barra espaciadora o espacio ¿entiendes? la barra espaciadora ¿no? o espacio ¿no? entonces la tradición es que el conjunto tiene el glánico ¿no? porque se lo conseguen y mire porque ya genera un espacio ¿no? genera no da la sensación de que se puede separar las palabras entonces el 031 el 0 es control A el 1 es control B la tecla escape ¿cuánto es? por comentar la tecla escape ¿20? ¿cuánto es? 27 27 ¿bien? antes antes nos vamos para nosotros no sé si ahora las que le ponen bueno que hay punto escape digamos casi uno ya pierde los códigos ¿no? escape es el tiene un más que el carácter escape no es imposible ¿no? tiene el carácter 27 ¿no? en el su asque el escape es 27 ¿no? y eso lo sé de muy joven hace 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 siglos de eso sí sí hace siglos de eso pero no se morirá ¿no? en el carácter el carácter en el 27 en algunos códigos o no de todo lo que me encontró yo no estoy trabajando con otro equipo a veces dicen ¿no? ¿qué haces la votación después de eso si K es igual a 27 y uno dice oye ¿por qué no le ponen una contante ¿no? que diga aquí si están ya eh privates está aquí charlando ¿no? ¿por qué no le ponen el escape? porque él me dice que esto es muy conocido ¿no? si no es así que poner mejor que le ponen ¿no? asentante que le ponen el escape no el pero no él en muchos de ellos pone igual a 27 porque asumir que el programador sabe que el código escape es de 27 muy bien ¿qué les parece? ¿sencilo? entonces bueno ¿para qué se crea el código escape? ¿para qué se crea el código escape? ¿para estandarizar en G? claro para estandarizar ¿no? como cada uno le ponía el código que quería porque todos sabemos que en realidad el 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 carácter lo que vemos en pantalla es simplemente un dibujo y ese dibujo se codifica con un numerito entonces ese numerito cada uno hacía lo que le daba la gana y al final no 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 se entendían entre todos entonces se sentaron y ellos vamos a a definir esto que sé yo no sé cuánto duró si lo si ustedes me lo averiguan por favor me agradecía mucho en Wikipedia no lo he leído gracias se sentaron entre ellos y se vamos a definir un código que sea estándar para todos todos vamos a manejar el mismo código bueno perfecto lo manejamos el mismo código y al final y a cada uno si quiere le da su dibujito particular ¿no? el del clip pero si yo envío el 65 por ejemplo va a ser la A y si envío el 64 ¿qué va a pasar? arroba arroba la conocen ¿no? porque la usan mucho muy bien se me acaba el tiempo Hacemos un pequeño corte comercial y volvemos cortamos entonces en 3 2 1 0 record en 3 2 2 2 3 3 4 4 5 9 9 10 10 11 11 Gracias. 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 ¿Verdad? ¿Por qué crees que hacen eso, profesor? ¿Verdad? 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 Entonces, sus profesores ponen beta chara para que sepan que está presente en el espacio. Simplemente eso. Pero, claro, en la pantalla no se ve el espacio, ¿no? No se ve el espacio. Por ejemplo, podríamos ir acá, por ejemplo, ¿Verdad? Vamos a ir a Java. ¿Qué estoy haciendo? Aquí un momentito a... ¿Dónde está? A NetBeans. Aquí hay un programa de los chicos de... Ahora sí, ¿no? El programa de los chicos de estructura de datos, ¿no? Digamos, aquí digo char c, le puedo poner 64, ¿no? Y le digo, imprima... Imprima, vamos a decir... ¿Qué sigo? Aquí vamos a poner c igual... ¿Qué estoy haciendo? Ni sé que estoy escribiendo... C igual... Y que imprima lo que vale c, ¿no? Ahí está. Entonces ahí tenemos, ¿no? C igual c. Fíjense, yo puedo ponerle... Puedo ponerle, obviamente, como se le presenta un char, ¿no? Es decir... Puedo ponerle así y la arroba... La arroba la puedo escribir ahí. ¿Dónde está la arroba? Ahí está, ¿no? Así la puedo escribir. ¿Se ve? ¿Se ve, Jhonny? Sí, se ve. ¿Se ve, no? Claro, ahí me va a imprima el C, digamos. Si yo le digo RUN a este archivo... Me va a mostrar, obviamente. Sé que está pequeñito la consola acá. Disculpe, es la primera ejecución, parece. No va a tardar mucho. La siguiente ejecución va a ser. Esto no hay que ver. C igual... Arroba, dice, ¿no? C igual arroba. Un poquito, ¿no? C igual arroba. Ahí está. Entonces, pues yo le puedo decir, no. C igual a 64. Listo. Entonces, él corre... Corre y me da... Otra vez la arroba, ¿no? Si le digo 65, ¿cuánto creen que es ese? A mayúscula, creo. Es la A mayúscula, correcto. Es la A mayúscula. Es la A mayúscula. La B es la 66. Así es. No, aquí la ven. Esta es la A. De repente, no sé si lo lo van a distinguir, pero dice C igual a A, ¿no? C igual a A. O sea, este mensajito acá, ¿no? Entonces, ya hay otros más. Ya no esconden, digamos, eso de tipar. Tipar el... O sea, hacerlo rígido, el tipo char. Porque saben ya que el programador, de alguna redundancia, sabe que los caracteres son en realidad números, ¿no? Son igual a números. Muy bien. Pero hay un pequeño detallecito en el que el código ASCII no tomó en cuenta. Lo que pasa es que no tenía ya más elementos para definir. Y dijo, con siete bits es suficiente, ¿no? Entonces dijo, con siete bits ya es suficiente para definir todo lo que necesitamos en ese entonces. Bueno, años 60, 50, 60, pues está bien, digamos, ¿no? Pero a veces estamos hablando en el 2022, ¿no? Entonces dijeron, bueno, con siete bits es suficiente. Aumentaron caracteres de control del SOBA 31. Muy poca gente la usa todo. Muy pocos sistemas operativos. SOBA usan del SOBA 31. Unos cuantitos nomás, ¿no? El CR, el LF, el EOT, que es el control D. El EOT y el EOF, digamos, ¿no? Y los otros tienen sus nombrecitos y todo, pero no lo usan, digamos, ¿no? Pero bueno, del SOBA 31 lo dejaron para que ellos a su antojo manejen esos chats, ¿no? Caracteres de control. Muy bien. Uno tiene un dibujo, pero cuando uno los lee, uno como software dice, ah, este carácter es tanto, entonces hago tal cosa, ¿no? Uno ya, perdón, si me pulsan la tecla escape, yo digo, si la tecla pulsada es escape, entonces, qué sé yo, cierro la ventana y me voy y abro otra cosa o termino la aplicación, etcétera. Muy bien. Entonces, el detalle es eso, como utilizaba siete bits. Entonces, este presentó no un problema, digamos, sino una pequeña situación, digamos, ¿no? Una pequeña situación en este problema, en este código. Pero, como se sabe, se sabe que la mínima unidad de información, la mínima unidad de trabajo en la memoria, en la memoria, en el barrio. En el barrio. En el barrio. Estos son ocho bits, ¿no? Pero sabemos que en el barrio es ocho bits. Entonces, en la ram, obviamente, en la ram, aquí en la ram, cada uno de ellos, de hecho, se la dio una como selva, así, ¿no? En el barrio. Entonces, cada selva es en barrio, ¿no? Cada selva es en barrio. Entonces, no se puede dejar siete bits, digamos, ¿no? No se puede poner siete bits. Siete bits, no, no. Entonces, cada, entonces, cada carácter, o sea, le sobraba uno, digamos, ¿no? Cada carácter le sobraba uno. Es decir, es de ocho bits. Es de ocho bits. Es el barrio. Pero cada carácter se representaba por siete bits. Cada carácter se representa por siete bits. Entonces, como cada char de la string. Cada carácter será por нас, de ocho bits. en un número de 7 días en un número de 7 días como decimos nosotros en un modo hay que escribirlo hay que escribirlo en un baile y en eso perdemos un día por encima un poquito ¿cuánto es? a ver 64 por ejemplo el carácter arroba es es 64 muy bien en binario en binario 7 bits 7 bits es decir es un número de 64 cuando estamos en 7 bits ¿verdad? aquí no me acuerdo de ver sería 2 a la 0 2 a la 1 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 y a ver pueden negar ya los 15 ¿no? 21 es el 5 ¿no? ¿cuánto sería 74? 74 es para entonces debe terminar en 0 ¿no? ¿vale? 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 a la 2 más 2 a la 4 pero no no tiene más más 2 a la 1 pero 2 a la 1 2 a la 1 5 a la 1 6 a la 1 aquí ese sería el A ¿no? pero claro pero en un byte en 8 bits en un byte entonces ¿no? es un byte ¿no? es un byte entonces tendríamos aquí 0 lo mismo 0 1 y 1 2 3 4 5 claro y este bit de acá este bit no no se usa ¿no? no se usa entonces ponemos un bit ponemos un bit por cada carácter entonces de mi modo digamos ¿qué vamos a hacer? así fue la convención todo quedamos de acuerdo la empresa la empresa yo firmé así que o me lo imponen por ley entonces de mi modo o sea en definitiva el carácter del código aquí se escribe en 7 bits pero gasta un byte ¿me van a entender? ¿me van a entender? nuevamente les digo entonces el aunque internamente digamos formalmente internamente como que cada cada carácter se representan 7 bits en la práctica cada carácter gasta un byte porque no puedo escribir 7 bits pues en la RAM la RAM tiene como mínima unidad de formación tiene 8 bits entonces ahí ya perdimos perdemos un byte un bit un bit por cada por cada cada vez ¿no? con cada carácter digamos perdemos un bit porque se anota en 7 bits pero nosotros usamos 8 porque no nos queda otra ese es el problema entonces entonces el ASCII entonces entonces un char un char ASCII que realmente se representa o gasta realmente se anota representa gasta como quieran ustedes producir se anota en un byte se anota en un byte si yo sé que son 7 bits pero no hay otra forma tenemos que anotarlo en nuestro vídeo entonces el último no lo usamos ya está pero aquí vamos a hablar de los famosos este mes bueno otra vez se hizo el chiverío entonces mucho de la tele por ejemplo yo me la conozco el ALC 161 por ejemplo es la la I digamos la I acentuada recuerden la I y la I acentuada no es la misma son diferentes gilip ¿no? la I por ejemplo mayúscula al 164 y la I minúscula al 165 pero fíjense son valores arriba del 127 recuerden que va de 0 a 127 entonces nuevamente la empresa dice bueno vamos a hacer una cosa bien se representa todo se representa en en un en un byte en realidad entonces ¿qué pasa si el tipo me anota 130? ¿qué le muestro digamos? bueno montarle Brasil no sé qué glip le vas a poner si tengo hasta 0 a 127 entonces se comenzó a hacer otra vez otro chiverío entonces cada empresa cada empresa dijo bueno bueno viejo como tenemos un bit más ¿por qué no lo tenemos nosotros nosotros al al 255 entonces a ver se lo escribo esta vez pero con 8 bytes 8 bytes puedo representar puedo anotar ¿cuánto? ¿cuánto? voy a presentar 2 a la 8 chats o sea esto de 2 a la 8 sería 256 chats pasa de 0 a 255 bueno entonces cada empresa entonces cada empresa cada empresa definió blitz ¿no? definió dibujo ¿no? definió blitz blitz ¿no? blitz para para los códigos para los códigos de los códigos de los códigos ¿no? los códigos los códigos de 128 a 255 bueno no perdamos del 0 al 127 es no es ilegal digamos porque ellos estaban respetando esta es la actitud entonces dice yo los aquí los respeto ¿no? no me estoy si alguien decía ¿por qué me vas a hacer el juicio? si yo estoy respetando el código lo que yo hago con eso es ya personal de verdad tiene razón ¿no? entonces hasta 255 propios de cada empresa esa empresa que hacía productor yo la verdad yo empecé con ella ¿no? no cambio por ejemplo yo manejo yo ni he manejado un trabajo por ejemplo pero ahora está obviamente su versión de un moderno pero yo no trabajo con niños no sé si es por gratitud o lo que ustedes quieran pero yo siempre lo digo y lo lo confieso a mí la idea de PC y Windows no he dado de comer no he dado de comer no he dado nada también en lenguaje léntico ok el ¿se está entendiendo lo que estoy hablando? ¿se entiende? ahora el problema es jóvenes que cada empresa ya definió su propio clima cada empresa ya definió su propio clima y ahora ¿cómo que ahora qué? cada empresa ha definido su propio clima entonces qué sé yo abritémoslo miramos aquí tenemos una empresa digamos LG para los celulares quiere dar a los celulares del 0 al 127 no hay problema no hay problema bueno el 128 por favor es alimentar que sea una una cosita así una carita en un dibujo 129 que sea la N 130 que sea la 5,6 etc y así no que se fuera hasta el final ahora la empresa Samsung digamos la Samsung dice que somos libres a carcero 127 que es libre en la 128 ¿qué le definimos? definimos que sea la N la 129 que sea la I y la 130 que sea este dibujo disculpa que me está entendiendo yo por poner la para no seguir de la N ahora ¿está permitido eso claro? claro dice yo trabajo con código de 0 al 127 yo respeto lo que he firmado pero más allá no hay nada ninguna ley me obliga a que yo respete la estandarización entonces eso es como un ejemplo práctico de esto de esto que estamos avanzando que estamos viendo algo que pueden ver los mensajes cortos ¿no? los mensajes que esta 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 S al final está de más esta S es así no más short message ¿no? pero short message system ¿no? el sistema de los mensajes cortos ¿no? los SMS utilizan ASCII utilizan ASCII si ustedes ven el ASCII joven la N la N no aparece la N no aparece en la N no aparece en el Joby ASCII porque era para los gringos American estándar los gringos ellos se llaman americanos nosotros utilizan ASCII entonces aquí traíamos CMS en el el chivo en el ahí aquí uno nos vemos mañana 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 nos vemos mañana ahora este no es ASCII no es ASCII como lo pueden ver en el ejemplo que dice los profesores que está acá ahora se lo envío se lo envío se lo envío va por el el sistema SNS no tiene no tiene explicación ¿no? va al Samsung llega al Samsung ¿y qué le va qué le va a aparecer en el Samsung ahora? más y la N la N para el código este código ¿qué? el N el BG es 129 ahora el Samsung ¿qué le va a aparecer mayor? la I con tilde la I con tilde May Ana a veces aparece un símbolo raro ¿no? ¿ya ha pasado otra vez o no? ¿no? sí este no es ASCII este tiene un código este es el 129 pero todos sabemos ¿no? que aquí le ha enviado una serie de números esos números los recoge y muestra su clip respectivo pero le sale así entonces yo recuerdo mucho de eso ¿no? nosotros obviamente hemos comenzado con los primeros celulares yo mi línea la tengo del año 1996 y no se mandaban SMS ¿no? no se mandaban mensajes a finales de los 90 a principios de los 1000 ya se mandaban SMS mensajes ¿no? es corto y ahí estaba el detalle ¿no? ahí estaba el detalle que por ejemplo cuando yo escribía nos vemos mañana pasía como lo como lo lo brasileros NH no sé si me había en esa porque se me pulía la N en el otro celular que no sabía que era normalmente era Nokia Nokia o Samsung entonces en el Nokia aparecía un simbolito y la gente pensaba que uno escribe mal digamos por ejemplo así digamos si yo estoy en el Samsung y leo el mensaje ¿y este tipo chino sabe escribir ¿qué le pasa? bueno no es culpa del que escribió lo que pasa que el Glee en el LG se veía como N o sea el dibujo se veía como N pero el dibujo el Glee en el Samsung era la I los otros que son código ASCII MA y la N como son código ASCII no hay problema ellos aparecen igual pero lo que no es ASCII cada uno es a su libre albedrío ¿se entendió Jone? si se entiende muy bien la primera mejora Jone la primera mejora la primera mejora que se hicieron puede decir bueno Jone ya ustedes ya están comenzando con su burrera y lo que no la crean lo generó los celulares los SMS siguen siguen mandando ASCII por esa casa hagan la prueba si tienen enviar un mensajito envíenle a otro compañero que tiene una marca diferente una preguntita claro si envío de Samsung a Samsung ¿qué va a pasar? perdón que vuelva al tema otra vez iguales claro salen iguales claro porque por lo menos entre ellos ellos se respetaban digamos entre los modelos Sanzulo L50 con el L25 no había problema digamos porque ellos respetaban los mismos libros claro pero para dentro de la empresa muy bien entonces la siguiente reunión que tuvieron fue hacer un código universal ¿sí? un código universal y pero ya que utilicen los 8 bits entonces el siguiente paso el siguiente paso fue crear fue crear un decir aquí está bien viejo pero nosotros estamos excluyendo a los latinos ellos usan la ñ utilizan acento en las vocales ellos utilizan acento en las vocales por ejemplo el la el portugués utiliza la c serilla que se dice ¿no? la c serilla que se yo utilizamos las miedes ¿no? esto así todas estas cosas se utilizan ¿no? entonces dice con el aquí no es suficiente porque nosotros hemos sido muy egoístas digamos debemos pensar solamente en el americano están en los estadounidenses ¿no? lo que habla en inglés ¿no? entonces dice ¿por qué no? ya todo el mundo usa sabemos que todo el mundo utiliza un byte un byte para para cada para cada carácter entonces ¿por qué el siguiente paso es un código universal ¿no? el siguiente paso es UTF8 UTF8 de las que pasamos al UTF8 ¿esto qué significa? cada char de UTF8 ¿en cuánto se ve? clarísimo usa 8 bits pero ya está analizado ¿no? ya está analizado ya el UTF8 ya está analizado entonces cada char de UTF8 usa 8 bits ¿no? usa 8 bits pero ya ya dicen hasta los 7 bits hasta el 0 al 197 todo mañana va lo mismo después más allá se hizo un chiverío ¿no? acá está acá está acá le puso una ya entonces pero este señor dice ¿sabe qué? lo damos ¿no viejo? y definamos una tabla un ASCII digamos más extendido digamos ¿no? llamámosle UTF8 U de universal ¿no? entonces un código universal pero de 8 bits entonces cada cada char de los 8 bits es una estandarización si ustedes buscan en Google tabla UTF8 yo tengo un problema a veces en Android Studio yo hago eso yo aplico creo creo aplicaciones ¿no? para Google Play y a veces no sé por qué en Android Studio lo he intentado ejercísimas veces no me no me carga el UTF8 no me carga lo que yo le digo ¿no? por favor quiero usar Windows Windows con CRLF y utilizando a UTF8 pero no me hace caso eso me aplazaba algunas veces en Eclipse lo volví a instalar y funcionó pero aquí volver a instalar sería un lío lo he buscado los miles de trucos para que me los reconozca la ñ lo reconoce ¿no? pero digamos al momento de mostrarlo ¿no? al momento de mostrarlo tenemos ese tenemos un problemita ¿no? entonces yo tengo que crear mi propio mi propio carácter ¿no? mi propio carácter con el código del UTF8 UTF8 ¿no? y le pongo ¿no? esto más el código del UTF8 y aparezca la ñ la i acentuada etcétera no es los mensajes los mensajes ¿no? muy bien el si buscan en una preguntita si yo manejo UTF8 ¿reconozco al ASCII también? ¿no? sí porque en el aumento fue el que lo estandarizaron lo que quedó antes se quedó claro simplemente le han aumentado digamos la estandarización hasta el último bit que faltaba ¿no? entonces claro cada uno digamos si hablamos de hecho lo matemático el ASCII es un conjunto del UTF8 UTF8 ¿se entendió? el ASCII es un conjunto del UTF8 muy bien algo más me estoy olvidando no sé qué me estoy olvidando algo algo se me van a ver ya en internet no la pueden ver la tabla necesito mostrarle ¿no? ¿verdad? sería aburrido ¿no? usted va en Google dice tabla UTF8 y nada más sí gracias Mario Rodríguez sí me dice en su mente va a estar botando la tabla si yo no puedo en mi máquina aquí dos clics y lo veo en mi celular y tengo la tabla yo me sé muy poca el UTF8 bueno me sé más el ASCII ¿no? porque me crié con eso porque uno aprende joven muchas veces no me lo sé en memoria tampoco el ASCII ¿no? pero muchas caracteres claves me lo sé pero el UTF8 solamente hasta el 127 aún más allá no lo sé tengo que usar una tabla eso no es delito esto es lo que ni los propios que queramos en todos los hechos se lo saben de memoria pero no lo van a creer ya aparecieron los musulmanes los árabes que no sé qué que no puede ser viejo que ustedes ustedes nomás entre ustedes los usan letras arábicas ¿no? se llama alfa ¿no? arábica la A el alfabeto usual que usan símbolos arábicos ustedes ustedes nomás se quieren llevar la gloria que no sé qué y no sé cuándo bueno dejemos una de macabas siguiente paso último paso hasta el momento entonces último paso hasta el momento ¿no? no sé si era pasar último paso el famoso código universal no menciona ¿no? un icono el próximo paso es el icono este señor este sí es caro digamos es cuestión de memoria ¿no? cada carácter cada char usa 16 o sea ¿cuántos? 2 bytes ¿no me da? entonces cada carácter representa 2 bytes cada carácter representa 2 bytes ¿cuántos cuántos caracteres puedes representar? ¿cuántos? ¿cuántos puede representar? entonces en la actualización ¿no? el código un icono para decir code y auténtica el código ¿no? el icono puede representar ¿cuántos? ¿cuántos mil? ¿cuántos caracteres? ¿cuántos? 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 a la 16 y ahora 65.500 o sea de 0 a 65.500 por eso ustedes ven el código si ustedes hablan en un phone de Word por ejemplo una phone de Word entonces ven que hay unos caracteres rarísimos ¿no? hay unos caracteres árabes ¿lo vieron? ¿has visto eso? cuando hablan abren la inserción de caracteres en Word ¿vale? si ¿no? uno dice insertar símbolos ¿no? y ahí aparece una tablita y ven unos caracteres altísimos hay caracteres matemáticos intenta digamos que sea un código de verdad universal ¿no? UTF-8 también es un código universal pero más pequeñito ¿no? es más utilizado por las páginas web ¿no? a veces un errorcito que tiene por ejemplo nuestra página web yo yo le he dicho a la bueno estoy en realidad al director actual pero parece que a veces hay gente que es orgullosa ¿no? no le gusta que le corrijan y por eso no le digo ¿no? pero de repente se mojan conmigo que te crees que fue bueno que fue malísimo ¿no? ¿ya? ¿han visto por ejemplo cuando ven una página web una página web aparece no sé si le aparece un simbolito raro cuando es la ñ por ejemplo ¿no? más o menos así déjeme grabachar un poquito solamente para para que apriquemos por lo menos este conocimiento ¿no? dice montaña ¿no? monta ¿de aquí no aparece? normalmente no aparece el ejemplo de un simbolito monta ¿no? ¿ah? ¿le han pasado en una página web? sí ¿no? ¿qué significa esto? pasa un momento significa que ese carácter ese carácter no está trabajando resulta que la página web es definida como aquí no como usted UTF-8 entonces el HTML respeta bastante eso ¿no? el navegador respeta bastante él quiere ASCII va a ser ASCII entonces al ver al ver que ese ese carácter es mayor a 127 no lo muestra no lo muestra porque no sabe qué mostrar no sabe qué mostrar entonces nos aparece un triangulito con un signo de relación mayormente de color amarillo o negro no sé qué color mayormente de color amarillo sale ¿no? ¿no? cuando nos pasan las listas jóvenes ellos tienen ese problemita con la con la N por ejemplo ¿no? no la no la no lo trabajan entonces tienen que trabajar un UTF-8 ¿no? trabajando un UTF-8 no tienen problema con la N con los caracteres más allá del 127 entonces si la presa es una página web lo más seguro que digan ustedes es que es una página antigua ¿no? porque en los tiempos los primeros los HTML no trabajan con UTF-8 ni siquiera asistía el UTF-8 ¿sí? entonces nuestra página se hace ver como si fuese antigua ¿no? como si fuese antigua porque porque está no está utilizando no le dice por favor codificación UTF-8 que se dice en el cabezado ¿no? dice de la HTML ahí se pone y se pone UTF-8 muy bien ¿se entendió todo esto? ¿está perfecto? ¿no? ¿está perfecto? sí genial ok entonces ¿qué hemos hecho hasta ahora? hemos hablado de los lenguajes un token es un lenguaje regular bueno regular no lo entendemos todavía pero lenguaje sí es un conjunto de es un conjunto de streams ¿no? un conjunto de streams que se forman con un alfabeto entonces un conjunto de esos streams inclusive la cadena vacía puede estar en el lenguaje un conjunto de streams es simplemente un lenguaje ¿no? que se utiliza utilizando un sigma ¿no? y pusimos un ejemplo que creo que es la mejor la mejor amplificación de un lenguaje en el cual sigma sería el alfabeto arabio o alfa ¿no? la A así media media árabe ¿no? o sea A media árabe que va de la A a la Z y con todo eso podemos formar el lenguaje español todos los streams que podamos formar con ese alfabeto cada una de esas palabras la metemos a una bolsa o sea a un conjunto y ese sería el lenguaje español o sea un conjunto de palabras lo mismo el inglés ¿no? un conjunto de palabras que tenemos los conjuntos de streams que generamos con ese alfabeto seleccionamos las que pertenecen al lenguaje inglés entonces está lincísimo un lenguaje de streams formado de un alfabeto o sigma es un lenguaje un conjunto de streams formado de un alfabeto o sigma es un lenguaje muy bien cerramos entonces este gran comentario ¿no? este gran comentario y nosotros vimos que nuestro alfabeto en realidad está bien ¿no? para la gente de matemática que son símbolos o letras bla 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 pero internamente nosotros sabemos que son números y eso fue que nos debíamos un poquito del tema no tanto ¿no? porque también no corresponde no es el final de pero entonces nuestro gran comentario es muy bien entonces ahora una preguntita se dice que es se dice que un lenguaje un lenguaje es regular bueno ¿me acuerdan? perdieron perdieron ¿cuándo le voy a regular? si puede ser definido si puede ser definido ¿qué vamos a hacer esto? vamos a hacer definiciones regulares si puede ser definido por una por una expresión regular tranquilo vamos a ver esto las expresiones regulares se llaman espejos los mismos de regular expression regular usted sabe que a los mismos le gusta mucho hacer las contracciones regular expression eso dice fejes pero cuando usted no es reyes pero si se ha definido por una expresión regular el lenguaje es regular ¿más o menos se entendió? ¿hasta ahí? ¿qué es una expresión regular? tranquilo vamos a hablar sobre eso cuando hablamos definiciones regular vamos a definir tokens basados en expresiones regulares porque se llaman son más más cercanos a la programación se llaman definiciones no a la programación sino más como construimos programas nosotros ¿no? las definiciones regulares son expresiones regulares que se construyen paso a paso es decir más simple que las expresiones regulares que vimos en más fácil de construir de especificar que la que vimos en lenguajes formales muy bien se me acaba el tiempo ¿no? mira porque me salió el otro me hice loca me quedan dos minutos disculpen ¿no me están hackeando usted? no, ¿no? ok finalizamos entonces nuestra reunión en tres nos volvemos a ingresar no tres dos uno cero record cero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Completemos lo que teníamos programado hoy Ahora el Entonces recuerden Un lenguaje regular O sea un token Queda definido, especificado Mediante una expresión regular Mediante una expresión regular Tranquilo si no se acuerdan no pasa nada Ahora Existe un teorema Estos compiladores son unos copionazos Ya no de copiones Existe un teorema que dice que Un Un lenguaje Un lenguaje regular Es Reconocido por un autómata finito Por un autómata finito Tenemos dos tipos de autómatas De terminista y no de terminista Por un autómata finito De terminista ¿Se acuerdan de ese teorema? ¿No? ¿Se acuerdan de los autómatas? Un poquito ¿Se acuerdan de los De gama de estado de los autómatas? ¿Se acuerdan? O no No recuerdan Entonces Nosotros bueno Vamos a hacer eso ¿No? No se preocupen Si no manejan AFL Normalmente yo Lo vuelvo a A trabajar Pero ya un poquito más extendido ¿No? Entonces Esto es lo que va a hacer Un teorema no dice Un teorema Un teorema De los lenguajes formales Nos dice De los lenguajes formales Nos dice Que ¿Qué? ¿Qué no dice Este teorema? Bueno Muy fácil Que no dice Este teorema Fácil es hablarlo ¿No? Fácil es hablarlo ¿No dice no? Un lenguaje regular Un lenguaje regular Es reconocido Esto dice El teorema Es reconocido Es reconocido Es reconocido Por Un Autómata Fírico 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 Bueno Los dos lo reconocen ¿No? Pero yo voy a hacerlo Porque me conviene Como está Un afiliado Más conocido Más conocido Más conocido Más conocido Más conocido Este es el teorema Me dice Un lenguaje regular O sea Un toque Un toque ¿No? Un toque No es un lenguaje regular Entonces Un lenguaje regular Es reconocido Por un Autómata Fírico Más conocido Más conocido Pone Ahí está el crimen Perfecto Sin necesidad De mostrar Ni nada El AFD ¿Por qué es un AFD? El AFD Es una máquina Es una máquina Es una máquina Es una máquina Una máquina Imaginaria ¿No? No es una máquina O sea No existe Es una máquina Es una máquina Entonces Si utilizamos Esta máquina Podemos entonces Reconocer Los toques ¿No? Entonces 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 Con esta Con esta Esta máquina Con esta máquina Podemos Reconocer Como en una sopa de letras ¿No? Reconocer Los toques Reconocer Con esta máquina ¿Qué máquina Está vinculada? ¿Qué máquina Entonces Con esta máquina Tracta Nosotros podemos Reconocer Reconocer Los toques A esta máquina Le vamos a Le vamos a enganchar La cinta Y lo vamos a llamar Porque es un poquito Extendido Trabaja un poquito Diferente No, no, no Todo sigue lo mismo Con el principio De secuenciación Y se llama Se llaman Diaramas De transiciones Muy bien ¿Hasta aquí ¿Se entiende Más o menos? ¿Jone? Sí, sí Se entiende Ok Unos Unos datos finales Unos datos finales Debe entenderse Jone Que el alfabeto Sigma Con el que trabaja Un compilador No es finito Es infinito Ok Entonces Una pequeña nota Para dejar todo preparado Una pequeña nota Una pequeña nota Lo dice Así Una pequeña nota El alfabeto Con el que trabaja Un compilador ¿Está bien lo que? Un poco El que trabaja Un compilador Es Infinito El que trabaja Un compilador Es Infinito Y digamos La gente que hace Compiladores Nos dice Infinito Entonces Mira Vamos a hacer La vida más simple Cualquier carácter Que vos Lo imaginés Está en ese siglo Entonces Encima Encima están Todos los caracteres En este siglo Que todavía son Todos los Chars Los chars Existentes Los que tenemos Ahorita No tenemos Ahorita Los chars existentes Y Los que imaginan Imaginen Todos los seres Humanos Si quiero Metemos a los De tratar Eso no Todos los seres Humanos Entonces Con aquel Carácter Que yo Con aquel Carácter Que yo Yo me Imagine Está en ese Sigma ¿Qué le parece? Un poquito Exagerado ¿No? Lo que me Quiere decir Es que el Compilador No asume Que estoy Trabajando Con un Nicodio O lo que sea El Compilador Para el Compilador Él Trabaja Con cualquier Char Entonces Si yo me Invento Un Grip Digamos Que sea Una Víbora Una Víborita Así Pidiendo Digamos ¿No? Me hizo reír ¿Cómo se llama? Es un sticker ¿No? Que se manda En Whatsapp Hay una Víbora Riendo Y me hizo reír A mí Entonces Digamos Que mi Carácter Sea una Víbora Una Víbora Riendo Esa Víbora Riendo Está En Sigma Entonces El Carácter Que yo Me Invento Con Me Imagine Está En Sigma ¿Se Entendió? Hola Hola Engañero Ok Entonces Todo carácter Que imaginen Que creen Que se lo piensen Que lo sueñen Está encima Un momento El compilador Me está diciendo Oye El compilador No tiene por qué Por qué situarse En un Alfabeto específico Su alfabeto Es infinito Es inconmesurable No tiene No se puede medir Porque está Todo lo que imaginan Los seres humanos Y los extraterrestres De Contelación De Orión De las playas De lo que querrá Todos ellos Todo lo que ellos Se inventen Se imaginen Están encima Mucha pobre compilador No Tranquilo Por eso tenemos Nuestras herramientas Tenemos nuestras máquinas Que son Los Los Que serían Los 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 autómatas Finitos De terministas Y primero Vamos a comenzar Trabajar ya Sin el alfabeto Sin en realidad Vamos a ver La próxima clase Vamos a ver Este tema Entonces pongo La La que tiene La grabación Y así se puede meter Quedamos en este sitio ¿No? Vamos a empezar Todo Que se quedamos Todo Y aquí se va a Se va a llamar Definiciones Regulares Regulares Y esto lo vemos En el próximo ¿No? ¿Cómo estamos Bueno ¿Hemos completado? Bueno No puedo creer La que la completé Sin mucho Correteo Hemos completado Lo que tenía Preparado Para hoy ¿Tienen alguna Consultita Antes de finalizar? ¿Ninguna? Bueno Eso es todo Pasen muy buenas noches El examen Todavía no Que terminemos Esta unidad 3 Ahí examen Terminamos Esta unidad 3 Y ya tenemos El examen Seguro que sí Nos falta todavía ¿No? Nos falta un poquito Tal vez unas dos semanas Más Para completar El temario ¿No? Muy bien Le decía Bueno Buenas noches Nos vemos El próximo jueves Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.